Confidencial al cierre A raíz de la guerra cibernética y a través de las redes sociales desde los Estados Unidos y sus aliados, el denominado Club de los Cinco, está siendo desvirtuada la información sobre los acontecimientos que ocurren en Venezuela. Las actividades se realizan en Internet por los militares del ciber subdivisión del ejército americano en cooperación con la Agencia de Seguridad Nacional NSA, la CIA y el FBI, emplazados en diferentes bases de los Estados Unidos, los cuales han inundado la red de réplicas sobre violación de derechos humanos y corrupción de miembros del gobierno bolivariano. Agencias occidentales de inteligencia han reforzado sus trabajos para manipular y controlar las publicaciones online a través de tácticas de engaño y destrucción de reputaciones, caso de los ataques al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desmentidos por las propias fuentes que fueron utilizadas, con fotos trucadas publicadas en diferentes lugares. Venezuela encabeza la lista de objetivos claves para el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, subordinada a la red de Echalón. El gobierno norteamericano maneja la tesis de una influencia del gobierno venezolano en Latinoamérica y la misión de la Agencia en Venezuela consiste en ayudar a los encargados políticos norteamericanos a evitar que el país logre su objetivo de liderazgo regional y adelante políticas que impacten negativamente los intereses globales de los Estados Unidos. Echalón, a través de la NSA, mantiene una estricta vigilancia sobre los correos electrónicos oficiales y personales de funcionarios del más alto rango en Venezuela. Hasta aquí el programa de hoy.